Hoy llegamos a casa, Señor, a entonar el amor en canción, porque Tú llenas de gozo la vida, porque nos enseñaste a reír. Aleluya, aleluya, tus palabras queremos oír, recibir Tu verdad, Tu calor, y llevar ritmo feliz a la vida, construir un mundo de amor. Aleluya, aleluya. 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 Aquí estamos en Tu casa, Señor, reunidos en familia para celebrar nuestra fe. Aleluya, pongámonos en la presencia del Señor que nos convoca y vivamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Les invito a que al comenzar el domingo, el día por excelencia del Señor, podamos ofrecer también la misa por las intenciones que ustedes nos encomiendan. Por los funcionarios de la PDI, por el personal de salud, por los enfermos y víctimas de esta pandemia, por los más pobres, especialmente las personas que viven en situación de calle. Pidamos también por los recolectores de la basura y por todas las intenciones que ustedes nos hacen llegar. Por todo esto, nos acogemos ahora a la misericordia del Señor. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte, la vida juvenil, imagen de tu ser. Gloria, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo, amigo, siempre joven, que junto con María, la madre virginal, compartes nuestro andar. Gloria, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo Espíritu de Dios, que infundes fuerzas nuevas, a nuestra juventud, y creas en amor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para pedir la gracia de Dios, oleos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos ahora la Palabra de Dios. Lectura de la profecía de Zacarías Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sion, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu Rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios Acogemos la primera lectura con el Salmo 144 diciendo Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré de un mío a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas las obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu gloria eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que se caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Jesús también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las sobras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres Padre, Señor del cielo y tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Con alegría les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor según San Mateo. Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así tú lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Hermanos, hermanas, esta es Palabra del Señor. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Ojalá que todo el mundo, como cantamos, se una en alabanza a Cristo, el Señor, que hoy día, junto a todos nosotros, alabe al Señor. Ojalá que en nuestros labios, pero también en nuestra forma de vivir, hubiera mucho más de oración, de alabanza, de glorificación, que de súplica, que de petición a Dios. Hagamos nuestras palabras de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y cuál es el objeto particular de la alabanza de este domingo en boca de Cristo, y ojalá en la nuestra? Cristo se da cuenta que Dios tiene una predilección por los pequeños, por los frágiles, por los que el mundo considera poca cosa. Dios ha querido, de un modo preferencial, revelarse a ellos. Y Cristo se da cuenta de esa especial y amorosa inclinación del corazón misericordioso del Padre, hacia los frágiles, hacia los pequeños, hacia los que son como niños real. No se refiere a una edad biológica particularmente, sino a una infancia espiritual del corazón, a una pureza, a una nobleza, a una simpleza, que a veces nos hace descartables, invisibles a los criterios mundanos. Te alabo, Padre, porque de un modo preferencial tú has querido revelarte a los pequeños. Y no hay razón para eso, no hay una razón lógica, no hay un cálculo mezquino. Sí, Padre, simplemente porque sí tú lo has querido. Hay también en esta oración, no sólo para nosotros el desafío de hacernos pequeños, de sintonizar de verdad con aquellos que son pequeños en la sociedad que nos rodea, los más ancianos, los más discriminados, aquellos que muchas veces son rechazados por distintos condicionamientos sociológicos, que nos discriminan, ideológicos, a veces hasta religiosos. Pidámosle al Señor que nos hagamos como los pequeños y preferentemente como Dios, cercano a los frágiles y pequeños. Una invitación nos suena en la alabanza de este domingo y es que Cristo acoge también de un modo particular de entre los pequeños y frágiles a aquellos que se sienten cansados y agobiados. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y nos promete que Él nos va a lidiar en este tiempo tan duro que arrecia en esta prolongada cuarentena que nos tiene con diversos síntomas de estrés, que nos tiene absolutamente alterados en lo que era nuestra vida diaria, atemorizados, inseguros, impotentes, con algunos síntomas ya de clara falta de salud mental y psíquica. Nos sentimos todos, todas, cansados y agobiados. Con mayor razón, acerquémonos a Cristo. Este tiempo de cuarentena puede ser muy favorable para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecer también los vínculos humanos al interior de la familia con quienes pasamos este aislamiento, este encierro. Pidámosle al Señor tener la sabiduría de saber aprovechar nuestro tiempo para que nuestros orgullos y cansancios los depositemos sobre Jesucristo. Y de esa medida tenemos que aprender del Señor, hacer también nosotros mansos y humildes del corazón. Le pedíamos esa gracia particularmente el pasado viernes 19 de junio, en la fiesta misma del Sagrado Corazón. Le pedíamos a Cristo, el Señor, que nos regale aprender de Él, de ese corazón humilde, traspasado de misericordia, aprender a vivir en la actual contingencia con un corazón frágil, con un corazón como el de los pequeños y con un corazón dispuesto a cargar la cruz de Cristo para encontrar en verdad, así, verdadero alivio. Y cargar con la cruz de Cristo hoy día significa compartir también muchos de estos dolores con otros que están, aunque tú no lo creas, aún más agobiados y tristes que tú. Quienes han perdido en esta pandemia un familiar, bien lo saben. Quienes han perdido el trabajo o sienten muy frágil algún otro elemento vital para la subsistencia, entienden claramente de lo que hablamos. Quienes en estos días recientes se les ha mojado la casa, o peor aún, carecen de una propia y viven de allegados o en situación de calle, en campamentos donde la humedad es lo que más abunda, el barro, el hacinamiento, bien lo saben. En la medida en que tú también cargas con la cruz de otros, vas a experimentar que tu propio yugo se hace una carga liviana y mucho más llevadera. Con estos sentimientos volvamos a alabar al Señor en un momento de silencio, reconociendo las muchas gracias que a mano llena es el derrama en nuestra vida y que a veces por ir tan deprisa como estábamos hasta hace solo cuatro meses, no éramos capaces de reconocer. En un momento de que tú sigamos prolongando en el corazón la alabanza de Cristo al Padre. Con un corazón de pequeño, démosle gracias por tantos dones. Como una comunidad agradecida, recogiendo toda la oración de gratitud y alabanza que cada uno desde el corazón le ha elevado al Señor, digamos juntos, gracias Señor. Y ahora querida comunidad les invito a que juntos profesemos nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y ahora, queridos hermanos, elevemos como comunidad también a lo alto nuestra oración de intercesión. Especialmente en la proximidad ya durante este tiempo de la novena, ya lo diremos, de preparación para la solemnidad de la Virgen del Carmen, va a ser bajo el manto de María y a que presentemos a Dios Padre nuestras súplicas este domingo. Pidamos por la Iglesia, extendida por el mundo entero, para que a su venganza de su fundador, de su piedra angular, Jesucristo, también tenga una especial predilección por los pequeños, por los frágiles y vulnerables. Oremos por el Papa Francisco, el sucesor de Pedro, por el Colegio de los Apóstoles, hoy día en la persona de nuestros obispos, y por todos aquellos pastores que en la Iglesia tienen mayor responsabilidad en el cuidado del rebaño, para que acojan especialmente a las ovejas más cansadas y agobiadas, para que se acerquen a cargar ese yugo que a veces resulta abrumador. Con María del Carmen, rollemos al Señor. Por todas las autoridades civiles, especialmente por aquellas que tienen mayor responsabilidad desde el Ejecutivo en el manejo de esta crisis sanitaria y en el manejo también de esta crisis humanitaria producto del empobrecimiento de la población, para que el Espíritu Santo les asista y puedan velar de verdad por el bien común, especialmente de los más pobres y frágiles. Con María del Carmen, rollemos al Señor. Oremos de modo especial por aquellos que sin haberlo pedido están realmente cansados y agobiados por las víctimas que ha cobrado esta pandemia, tanto los fallecidos como las familias que se han quedado lamentando la pérdida, por los que han perdido su fuente de trabajo, que son tantos y tantas, por aquellos que se sienten ya estresados por el encierro, por lo que significa esta prolongada cuarentena, por todas las personas que se están realmente padeciendo de distintas formas este agobio, este cansancio del que nos hablaba Jesús, para que desde ya nuestra oración y ojalá con gestos concretos de solidaridad podamos acompañarlos, hacerle más llevadero ese yugo. Con María del Carmen, rollemos al Señor. Por esta hermosa comunidad virtual reunida en torno a la mesa eucarística, por las necesidades más hondas de su corazón y por las intenciones de otros que se acogen a su súplica, para que bajo el manto de María, Madre y Reina de esta patria nuestra, ninguna súplica sea desatendida y llegue a lo más alto del cielo. Con María del Carmen, rollemos al Señor. Volvemos a presentar al Señor todas las intenciones que hoy día presentamos a nuestros enfermos, pidimos especialmente consuelo para la familia de Velázquez Báez y encomendamos el eterno descanso de Soledad, Suárez, recientemente fallecida en Rancagua, de Roxana Báez Fernández, mamá de una niñita de séptimo básico del Colegio MAE, Juan María del Rosario, Margarita, Graciela, Guillermo, Daniel, Alicia, Nancy, Bernardo, Brandon, María, Bernardo, Anita, Guillermina y esposo, Herminia, Roberto, Ezequiel, Boris y esposa, Frecia, Isabel, Joel, Hugo, Carlos, Francesca, Leonila, Robert, se los confiamos a la intercesión de la Virgen para que así como compartieron ya la muerte de su Hijo gocen ahora de la resurrección. Con María del Carmen rollemos al Señor. Padre bueno, acoge todas estas súplicas que por la intercesión de aquella que es patrona y abogada de esta patria nuestra hoy te presentamos diciendo juntos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hermanos, nos disponemos a preparar la mesa de la Eucaristía, pero junto al pan y al vino sobre este altar también cada uno de nosotros pone algo de sí para compartir y así también hacerse más pequeño, más grato a los ojos de Dios. en tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar en tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar oren hermanos y hermanos oremos en comunidad y pidamos que esta ofrenda mía y de ustedes de toda la iglesia sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso Padre del cielo que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo el Señor el mismo se compadeció del pecado de la humanidad y quiso nacer de la Virgen María murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles con todos los coros del cielo cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Dios del universo llenos llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito es el que viene en el nombre en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo santo 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 es el Señor santo es en verdad Padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor el mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias que bendijo lo partió y se lo dio a sus amigos diciéndoles tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congrese unidos unidas a cuantos participamos hoy del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección en especial los que hoy te encomendamos de un modo particular las recientemente fallecidas Soledad y Roxana y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Nuestra Señora del Carmen Madre y Reina de Chile Su Esposo San José Los Apóstoles San Luis Beltrán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con un corazón pequeño con un corazón sensible también a la pequeñez que nos rodea y que está en muchos otros acudamos al cielo orando al Padre que sostiene todos nuestros cansancios y agobios diciéndole Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo pidamos juntos especialmente para quienes más se sienten superados en este tiempo de crisis pidamos la paz pidamos la unidad diciendo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes Aclamemos a Cristo Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos hermanas he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo felices los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que Gracias. 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 Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, que habrá sido uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Gracias. 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 Oremos, alimentados por tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quisiéramos recordar que a partir del día 7, esto será para nosotros a partir del martes, comienza la novena de preparación para la fiesta tan importante en Chile de la Virgen del Cano. Del 7 al 15 tendremos ese tiempo especial, lo haremos de manera muy simple, incluyendo una pequeña oración en la misa diaria. Alguno puede buscar y seguir quizás de otra forma este tiempo de la mano de María para encomendar a la Madre de Chile, a la Virgen del Norte y del Sur, del Mar y de la Cordillera, las difíciles situaciones de agobio, de cansancio, de fragilidad, como hoy día meditamos, que estamos experimentando y no sólo como nación, en realidad el mundo entero. Por ella queremos acercarnos en este tiempo que se avecina al corazón de Jesús. Que el Señor esté siempre con ustedes y que les bendiga a aquel que tenía un amor de predilección por los pequeños y por los frágiles, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renovados por la Eucaristía, renovados por lo que significa compartir en comunidad el domingo, el día del Señor, vamos ahora en su alegría y en su paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San Luis Beltrán,